Mientras no esté hecho, no dará comienzo mi felicidad. Toledo retrocede 400 años y rememora los tiempos de Shakespeare y Cervantes. Danza flamenca, teatro, audiodrama o incluso un musical. 12 títulos, 18 representaciones, tres espectáculos dirigidos a estudiantes, a los más jóvenes. Un espectáculo familiar para niños a partir de cuatro años. Y esta diversidad, heterogeneidad de géneros, estilos. Por el Teatro de Rojas y el Auditorio El Greco de Toledo van a pasar compañías como Ron Lalá, actores como Arturo Querejeta y obras como La Gitanilla. La novedad de este año es que no habrá abonos cerrados de todas las actuaciones. Será el propio espectador quien decida qué espectáculos prefiere con ahorros de hasta el 45%. Eso sí, para disfrutar de esta modalidad deberemos comprar nuestra entrada anticipada del 2 al 16 de septiembre. La posibilidad que tienen ahora, que también vamos a experimentar, de que puedan configurarse sus propios abonos. Puedan elegir los espectáculos que quieren ver y en orden a los que hayan elegido van a tener unos descuentos en un periodo concreto de tiempo. Un festival Miguel William que arranca el próximo mes de octubre y que se va a completar además con un gran congreso internacional sobre teatro cervantino. Además habrá clases magistrales y actividades formativas en colegios e institutos.